Miren amigas, estoy aquí en el pueblo mágico de Mazamitla Pueblo tradicional, típico Famoso, ¿por qué? Por su feria de las flores Por los antojitos típicos aquí en este mercado En la segunda planta Por sus encurtidos de frutas como duraznos También rompope dulces Como los jamoncillos Paseo por la montaña, allá por la sierra En los racers, en las motos, a caballo Y miren aquí tenemos ya parte de lo que hay en estos lugares Vean lo que les decía Rompope Estos son Ates 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 De membrillo Andele De Durazno De tejocote, cajeta, leche Cholgo Capulines Y tejocote Y también por acá tenemos estas que son las Gracias Que son Las obleas Acá también, miren Tenemos más y más y más Y también Los ates que ya están Todo eso hay Ah miren los muéganos Ahí está el muégano Ahí está el muégano Vean el muégano Y No podemos faltar los chilitos En cucharita Y todo ese tipo de guzgueras Amigos Que hay aquí en esta Bonita ciudad Que está Adelante de Jiquilpan Rumbo Rumbo a Colima De aquí de De Jiquilpan Serán unos Cuarenta Unos cuarenta kilómetros aproximadamente Y Y Y Y Y es Como les digo Tradición aquí en las Tienditas Todo este tipo Miren Esta cajeta Aunque no es de aquí La traen de 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 donde De aquí De otros pueblos Y Y Pero están muy buenas Son En un envase de madera Luce muy bien También Los Dulces con Encurtidos con azúcar En fin Miel Cajeta Pero las cajetas Por el guzguer Son estas Disculpe Estas cajetas De donde las traen Estas De donde De Sayula Ya lo oyeron Amigos Cajetas De Sayula Y vamos a continuar Este recorrido Aquí Por La ciudad Pueblo Mágico De Mazamitla Amigos Continuamos Bueno También Restaurantes Hoteles Todo Esto está asegurado Aquí Algo También Que se destaca Aquí Son Las Cabañas Cabañas Lo más verde Los casos Y varias La gente A esas horas Se va A caballo Allá Donde está Una Pues no Precisamente Yo Me decepciono Porque Dije Cascada No No Está muy Chiquita Pero En fin El recorrido A caballo Si está Muy bien De veras Pero Para venir A caminar A cotorrear A Comerte Una De esas Guzgueras A pelar El ojo A A sentarte Aquí En una Banca A disfrutar De los Antojitos Y de Todo Yo creo Que vale La pena Tiene Un clima Muy Agradable Es Más bien Fresco Ahorita En esta Época Del año Y miren Ya estamos Aquí Llegando Al Letreo De Identidad Me acompaña Rafita Ahí está Miren Ahí están Nuestros Compas Tomándose La selfie Y ahí está Ese templo Muy emblemático Con sus Dos torres Ya les digo Amigos Estamos en Etapa De contingencia Sanitaria Y este pueblo Mágico Verás Aquí está Vengan Amazamitla Yo voy a Seguir Caminando A ver Qué hay Qué más Hay Qué más Hay Más de Para acá Para acá Para acá Y estas Calles Callejones Prácticamente Pero que lucen Bien Están bien Bien Pavimentados Bueno Es una especie De De pavimento Con Lajas Y cemento Y miren La decoración Por demás Este Colorido Colorido Un poquito Colorido Adordando Estas Viviendas Eran viviendas Ahora ya son Negocios Y la gente Que ofrece Servicios De Reservaciones De Hoteles De Cabañas De Recorridos De En fin Todo eso Por aquí Qué más Qué más Hay Pues yo Caminando Por aquí Ya les Digo Amigos Aquí Miren También Tienditas De De Guzgueritas De Artes De Aquí está Miren Está muy Bien Esto está Muy bien Aquí La primera Esquinita Todo está Muy limpio Muy ordenado Me gusta Eso Si algo tenemos Que agradecer A la Pandemia Es que Como que Esto ha significado Ya desde ahorita Un receteo A lo que Se venía haciendo La gente Todo está Más limpio Hay menos Basura Todo está Muy ordenado Eso lo pueden Apreciar Ustedes Aquí En En Estas Tiendas Donde Todo está Muy Aséptico Está Muy bien Presentado Está Todo Muy Limpio Y Miren Ahí están Los rompopes Rompopes De fresa De En fin De pistache De nuez De nuez De nuez De coco Así Y la cajeta Cajeta Envinada Cajeta De cacahuate Ándale Ahí están Bueno Ahora se sacaban Miren Las obleas Los Rollitos Y todo ese Pomerío También de De dulces Típicos Bueno ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más les voy a mostrar? Ahorita ya se me atojaron Algunas busgueres De allí Pero no puedo comer mucho Bueno Tienditas de Hola Oh Miren A esta Está desmascarada ¿Sí? En la pandemia Miren Se puso Un antifaz blanco Y esta otra También Y miren Hay desayunos Se ven baratos Miren A buen precio 38 pesos Hot case Molletes Todo eso Ahí está Ahí está Y estas casonas Que huelen a tradición Que respiramos Tradición Cuando estamos en ellas Ahí está Miren Está solo Pero al rato Se viene gente Al rato se viene El gentío Dice en las arquillas Que es el gentilismal Ah ya había un gentilismal Pero ahorita En la etapa de contingencia Mejor que estemos así Sin tanta gente Porque eso nos permite Movernos Con más tranquilidad Con más seguridad Y venir Viene tomarse Un café Una michelada Un agua fresca Una chela Y venir a compras De todo esto Ropa Y a rato Y a rato que a rato Digan Muchos compañeros Y decir Ah yo salí ahí En tu video Pues claro Irene Ya 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 miren La chiesta Muchachas Saludos Arre Saludos Hijas Buenas tardes ¿De dónde viven ustedes Reina? De Valle de Guadalupe Jalisco Jalisco Ah yo quería que Valle de Guadalupe Y Zamora Ahí está Garcícuaro Y tú también Sí también Oye Y este que es contigo ¿Cuándo? ¿Qué es contigo? No, no somos amigos Amigos ¿Y tú primo? De a mí de allá Todos de Guadalupe Oye ¿Qué les gustó de aquí? Ah Las motos Las motos Las motos Los racers No Los chavos No Los chavos Ir a gallo pues Ya diles algo No, no, no ¿Y luego qué? ¿Qué más? ¿Qué más nos gusta de aquí? Las cabañas El ambiente Está muy bonito Tranquilo Y que todo está así No, pues me da gusto Que muchachas tan bonitas Nos vengan a visitar aquí Muchachos tan guapos ¿En qué carajo Vamos a salir? Cotidiano 399 en el YouTube Suscríbete ya ¡Córrele! ¿Cómo? ¿Cómo? Allá mi asistente dejó las tarjetas Y te la orgalladas Dejó en el carro Cotidiano 399 en el YouTube Ahí está A ver, búsquense Miren, estamos agarrando Miren, qué lindas suscriptoras Escriptoras Ay A ver Cotidiano 399 en el YouTube ¿Y cuándo subes videos? Ah, hoy mismo en la noche Así es, para que vean Ya está Ya lo viste A ver, a ver si es cierto A ver si es cierto Yo no tengo datos Oye Pero tú qué puedes decir, gallo Tú no has hablado ¿Qué hay? No, yo no hablo Yo soy serio ¿Eh? Yo soy serio Sí, sí ¿Por qué, pues? Son nomás Para disfrutar la vida callado Vete, vete, vete Dice a tus compas que te aguantan Mira, vete, vete Mira, mira Dile que las invitas al Racer Dile que, dale Está bien caro ¿Cuánto cobra el Racer? Un buen ¿Eh? 7500 por dos horas No Sí, pregúntele para que vea ¿7500? No, mejor me compro un pinche Racer ya Sí, la mesa Y nomás, amigos, para que se vengan ustedes aquí a Mazamitla Así como ellas que vienen de Valle de Guadalupe, Jalisco También tenemos varias personas que van llegando De otro lado Porque es Ya estamos casi al fin de semana Es viernes Mañana es sábado Y se va a llenar aquí de un gentilismal Bueno, hijas Algo más que quieran decir ¿Y tú, gallo? A ver, ¿quién dice? Visite en Valle ¿Qué hay allí? Ay, ¿qué hay en Valle? A ver, ¿qué hay? Muchachas guapas No, ya lo sé No, ahí Tenemos la presa de El Salto Un pueblo es muy bonito Es un pueblo de paso para quedarse No, sí, sí No, está bonito Bueno, me mandan un comentario por allí Ahí estamos al cotidiano 399 Tuve nada, no cotidiano en el Face Y por ahí vamos a estar, ¿sí? Sale A ver qué de sabor a Michoacán A ver qué día A ver qué les caigo allá a su rancho Y para qué No, qué rancho fue Está muy bonito No, sí Y a ver qué A ver si hacemos algún bonito video por allí Y el refresco corre por mi cuenta Y claro, lo que ustedes invitan Muchachas bonitas de donde quiera Entiendan Yo que ando de vago por todos lados Bueno, desde aquí amigos Voy a hacer una pausa Y voy a continuar mi recorrido aquí por Les agradezco a estos muchachos Verdad que ocasionalmente Coincidimos y A ver, a ver Diles algo hija Aparte ya de eso Ya la despedida Que yo voy a hacer el cierre del video ¿Qué tú me querías decir? ¿Qué qué? Que se suscriban a dónde Suscriban al canal Coquillano 3 9 9 Arre Coquillano 3 9 Arre Arre Este mero Chido Gracias hijas Gracias gallo Arre 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 Y mire esta rafita Nada más de donde quiera Se acomoda Así hasta yo me acomodo Porque no te me acomodas Así condenado Yo mi nomás Te me acomodas Cuando vas a comer Ahorita vamos a ir al mercado A comer Si gusta muchachos Gracias Bueno con permiso Cuñado Así quedamos Sale Ándale gallo Y continuamos A ver nuestro recorrido Aquí por Mazamitla Después de haber estado Con esos muchachos Que vine de Valle de Guadalupe Jalisco Y miren Estos lugares son Estos restaurantes Cafeterías Para que tome Es una soda Una chela Una nieve Un cafecito Cargadito Con lo que tú quieras Una bebida En fin Ya lo saben amigos Allí estamos Y acá estamos ¿Qué más? Oh Buenas tardes Buenas tardes Y miren Desde esta parte Si observa Un recorrido Un recorrido así De 360 grados Hasta llegar aquí Y al templo Y al templo Voy a Entrar Ahí amigos Al templo Ahorita 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 pregunto Quien es el patrón De este templo De este templo De este templo Se ve Un tanto diferente A lo que Hemos visto Tenemos aquí Tenemos allí Una estatua Bueno El buen pastor El buen pastor Da vida Da su vida Por las ovejas Juan 10 11 18 Así es Dios Él fue un gran pastor Las ovejas Gracias a todos Un cordial saludo Un fuerte abrazo Conozcan Nuestros pueblos Y ciudades No solamente De Michoacán Ni de Guerrero También Jalisco El estado de Jalisco Jalisco Que quiere decir Jali Que es Cal Y co Que es El lugar Donde hay cal Eso significa Jalisco Famosas sus caleras Que hay en todos lados Y ya amigos Voy a llegar aquí Al letrero Por el reverso Es un pueblo mágico Este si es mágico Y toda la gente Se viene aquí A tomarse las fotos Ya les digo amigos Saludos Un fuerte abrazo Suscríbanse Únanse Únanse Si les gusta Este recorrido Únanse al canal Suscríbanse Compartan Denle like Como dice Mis amigos De esa manera Yo podré Seguir compartiendo Seguir Podré continuar Llevándoles Contenidos Bonitos Aquí no hay Aquí no hay Nada extraordinario Amigos Lo único Extraordinario Es Usted amigo Ustedes hacen La diferencia Que lo cotidiano Sea un estilo De vida De vivir De trabajar De pasearnos De divertirnos De disfrutar De lo nuestro De nuestras tradiciones Un fuerte abrazo Y un cordial saludo A todos ustedes Queridos amigos Mazamitla Aquí está Vengan a Mazamitla A ver Gallo Diles para salir Vengan a Mazamitla Tenemos lo que es Actividades extremas Permíteme Amigos Amigos